en el tráfico, lo que demuestra que un conductor distraído puede atascar una arteria vial. Ahora veamos la imagen completa, para comprobar cómo influye un solo vehículo lento en el resto del tráfico. Un solo conductor distraído basta para congestionar toda la vía. Los atascos reales obligan a los estadounidenses a perder 4.200 millones de horas anuales en sus vehículos. En la meca del automóvil de los Estados Unidos, el sur de California, cada conductor pasa una media de 72 horas al año en medio del tráfico. Aquí, en el centro de control vial de Calstrans de Los Ángeles, mantener la fluidez del tráfico es una tarea poco envidiable. Intentamos mantener el tráfico fluido en el área urbana probablemente más congestionada del mundo. Aquí se recorren 160 millones de kilómetros diarios, lo que equivale a dar la vuelta al mundo 2.000 veces. Mediante sensores y cámaras electrónicos, los operadores vigilan si hay accidentes de tráfico que puedan atascar la red diaria. Esta es una de nuestras cámaras de televisión por circuito cerrado. En concreto, está en la autopista 101 de la zona de Hollywood. Y como podemos ver, hacia el norte por la 101 el tráfico empieza a congestionarse. En una vía como esta, si un coche se avería, es muy importante que solucionemos el problema cuanto antes. Cuando los operadores descubren un problema, el centro de gestión vial envía el equipo de intervención adecuado. La rapidez es esencial. Los Ángeles, os recibo. Decís que hay un corte de tráfico en la 405 Norte a la altura de Hawthorne. Cada minuto que un vehículo permanece averiado en un carril, retrasa siete minutos el tráfico. Aunque estar atrapado en un atasco es una lata, no resulta tan pesado cuando se tienen unas vistas como estas. Estas pueden ser las superautopistas con mejores panorámicas del mundo. Pero construirlas no resultó tarea fácil. Hay una buena razón para que muchas personas se aburran conduciendo por las autopistas interestatales estadounidenses. Tanto las rectas como las curvas y las señales son todas iguales. Pero eso es parte del secreto de su éxito. El aspecto de todas las autopistas interestatales es el mismo. Cuatro carriles por lo menos, dos en cada sentido. Carriles de tres metros y medio, un arcén de tres metros a la derecha y uno de un metro a la izquierda. Los indicadores son idénticos. Da igual donde estés, la pista se te acostumbra a captar lo que debes hacer. Antes de que empezase la construcción de la red interestatal, los conductores viajaban por carreteras de dos carriles sin separación. Un cambio de carril mal hecho podía causar fácilmente una colisión frontal. En la década de 1950 hubo una media de 50.000 accidentes mortales por año. Una de las vías más peligrosas era la Ruta 6 a través de las montañas rocosas de Colorado. Esas montañas estaban plagadas de barrancos con precipicios de 300 metros sin quitamiedos. Eran unas carreteras muy peligrosas. Hoy los conductores confían en la segura y uniforme interestatal 70 para atravesar esas mismas montañas mediante el túnel Eisenhower. Luego hacia el oeste a través de un precioso tramo de autopista, el de la I-70, a través del cañón Glenwood. El pintoresco tramo de 19 kilómetros de la I-70 cuenta con 40 puentes enormes, tres túneles gigantescos y un avanzado centro de control que tiene una entrada propia. Quizá su rasgo arquitectónico más destacado sea lo bien que se integra en un paisaje tan maravilloso. Esta vía parece como si cayese del cielo y aterrizase en el fondo del cañón. Cuando vas por ella ves cantidad de vegetación autóctona y también un cañón que conserva su estado natural. La buena integración de una infraestructura tan colosal no fue producto de la casualidad. Fue la gran prioridad de los ingenieros cuando la construcción empezó en 1982. Su primera tarea fue pensar cómo meter los cuatro carriles de la I-70 en la estructura de dos carriles de la Ruta 6. La solución fue hacer una autopista con calzadas a distintos niveles. Esa fue una de las primeras dificultades para diseñarla, mantenerse dentro de la zona construida. Y la solución de los dos niveles nos permitió poner la vía en dirección sur en la parte superior, la de dirección este en la inferior. Después hicimos muros de contención y se estrechó todo para mantenerlo en el trazado antiguo. Allí donde el trazado amenazaba los tesoros ecológicos del cañón Canyon, los ingenieros hicieron viaductos elegantes, usando segmentos de hormigón prefraguados. En unas instalaciones a 32 kilómetros de distancia, los obreros confeccionaban los segmentos de 36 toneladas. Para colocarlos, emplearon una máquina similar a la usada en la High Five de Dallas, para proteger el frágil suelo del cañón. El dispositivo de colocación que usamos se llamaba grúa de caballete. En realidad, se trata de una grúa que se coloca sobre el puente, y gracias a ella no tuvimos que usar una grúa convencional que tendría que apoyarse en el suelo bajo el puente. Colocada sobre un viaducto parcialmente completo, la grúa de caballete elevaba el segmento prefraguado hasta su sitio. Una vez en posición, los obreros encajaban las espigas del borde en la plataforma del puente, asegurando el segmento con resina y barras tensoras. Una vez asegurado, la grúa de caballete repetía el proceso en el extremo opuesto. Es una gran ventaja poder hacer estos puentes desde arriba, porque puedes proteger la vegetación del suelo. Y en este caso, también hay un río que no se tocó en absoluto durante las obras. La cuidadosa construcción de la I-70 por el cañón Glenwood costó 12 años largos y 490 millones de dólares. Hoy proporciona a los conductores una vía segura y una vista maravillosa de una de las joyas de la naturaleza. Para descubrir una autopista que rivaliza con el diseño ecológico del cañón Glenwood, habrá que recorrer miles de kilómetros a través del océano Pacífico. Hasta la isla hawaiana de Oahu. Aquí el término interestatal no es muy apropiado. Así que, ¿por qué se denomina así? Es lo que todo el mundo me pregunta. Me dicen, es una autopista interestatal, pero no lleva a otro estado. Y yo les recuerdo que cuando el presidente Dwight Eisenhower firmó el proyecto de la red interestatal, se denominaba y aún se denomina Red Interestatal de Autopistas y Defensa. En la isla de Oahu están las tres autopistas interestatales de Hawái. Cada una tiene una designación exclusiva. La H-1, la H-2 y la H-3. Una autopista de 25 kilómetros en gran parte elevada que comunica la zona de Honolulu con la base aeronaval de Kaneohe. La H-3 es sin duda la superautopista más asombrosa del mundo. Pero para los obreros fue una construcción difícil, que los enfrentó a un terreno muy duro. Aquí, a ocho kilómetros al oeste de Honolulu, en la densa selva del Valle de Jalagua, los obreros empezaron la construcción de la H-3 presupuestada en 1.300 millones de dólares en 1986. En todo este valle, como se ve ahí, en los laterales, no había más que árboles. Y la verdad es que fue difícil llegar arriba. Uno de los ingenieros estaba arriba con el bulldozer principal. Él iba indicando por dónde quería que pasara, y los del bulldozer iban despejando la vegetación. Como el valle era propenso a inundarse, los ingenieros elevaron este tramo de la H-3 sobre un viaducto de casi 10 kilómetros de longitud. Pasado el viaducto, el trazado de la H-3 se encuentra con un obstáculo enorme, los 914 metros de altura de la cordillera Kulau. Aquí los ingenieros tendrían que horadar la roca volcánica para hacer los túneles de entrada y salida de la H-3, pero oculto dentro de la montaña.